¡Esta es la victoria! ¡Esta es la victoria! ¡De la victoria! ¡Buenos noches mexicanos! No se dio tan fuerte como esperaba no hace tanto calor ¡Buenos noches mexicanos! ¡Buenos noches mexicanos! ¡Buenos noches mexicanos! ¡Buenos noches mexicanos! ¡Ahora sí! Ok, esto es para todos que quieran estar conmigo para la siguiente canción yo me adelanté, ok? ¡Buenos noches! ¡Esta canción se llama Pablo Pérez! ¡Aí! ¡Aí! ¡Gracias! Zoológica ¡Buena! ¡Gracias! ¡Esta canción se llama Pablo Pérez! ¡Yo vengo y en mal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!